Chingamos y los polvos son triple X, mami, tú eres tentación Erró el otro fili de Sasa, vamos a despegarla al espacio Haciendo sentadillas, mi bicho ya no le hace falta el gimnasio Se traga mi leche, le gusta el potasio Tus jefos me ronquiles un fuletazo Desde que me la chingué, la grabé Yo no paro de ver mi galería Pensando en ti todo el día Desde esa vez, contigo me juqué Más más rico, hija Lucifer Llega una vez ella aquí, yo lo voy a romper Después vamos pa'l mall pa' que yo te crean La chingué, la grabé Yo no paro de ver mi galería Pensando en ti todo el día Desde esa vez, contigo me juqué Más más rico, hija Lucifer Llega una vez ella aquí, yo la voy a romper Después vamos pa'l mall pa' que yo te coste Tengo muchos culitos pa' pasar el rato Pero tú eres esa que nunca picheo Pide lo que tú quieras que yo lo costeo Con el ticket de la puerta por correo Gemela miglo, a las dos le doy deo Le rozo a mi bicho, te tiemblan las piernas Tiene deseo De camino el motel la coge y la trasteo Yeah, nunca falta que llame Cuando esta bellaca este bicho es el que solicita Yo la busco y la trajo mamando Ella se atraganta pero no vomita La nota, el pato la pone bellaca Le toco ese toto, ya estamos ahí Me dice, papi, qué rico me chinga Si supiera que ella es mi favorita Así nos envolvimos De misión en misiones Me he tirado unas cuentas en par de ocasiones Pero ninguna como tú que coronen No viste, ella es musa Pa' chingar nunca pone excusa Te estás grande pa' hacerme una rusa Le mando un job paso al marido y se fue pa' la usa Tengamos y los polvos son triple X Mami, tú eres tentación Erró el otro fili de esa Se vamos a despegar al espacio Haciendo sentadillas mi bicho Ella no le hace falta el gimnasio Se traga mi leche, le gusta el potasio Tú jebo me ronk y le doy un fuletazo Desde que me la chingué y la grabé Yo no paro de ver mi galería Pensando en ti to' el día Desde esa vez contigo me jugué Mamá rico y de Lucifer Ella es una bella que yo la voy a romper Después vamos pa'l mall pa' que yo te quede Desde que me la chingué y la grabé Yo no paro de ver mi galería Pensando en ti to' el día Desde esa vez contigo me jugué Mamá rico y de Lucifer Ella es una bella que yo la voy a romper Después vamos pa'l mall pa' que yo te coste Volvos primera clase hasta que no estrellemos a los Jenny Un zap de pasto y de piña el geni Baby, tu novio no quiere un penny Llegale a mi apartment que yo te voy a dar como 20 Cuando lo meto a ese square y se encharca Que hay que cambiarle el gavete a las tenis Me la como desde que ella está en Denny Mi nombre lo tiene de jingle El bicho como pote springer Yo tengo un video tuyo en mi galer Y tú estabas mamando y yo dándote finger Una cara de puta lo Kimber Dos horas pero no se rinde Una bandida y otra se distingue Que si no la encuentro la busque por Tinder La mama hoy empieza a mojarse Morderse los labios y las tetas a tocarse La tipa está rica a mí me dice parce Yo me saco el bicho y ella quiere treparse Dile al noviecito que no se me alce Porque va a morirse antes de montarse Tú andas con to' el music y nadie va a pegarse Desde que me la chingué, la grabé Yo no paro de ver mi galería Pensando en ti todo el día Desde esa vez contigo me juzgué Mamá rico, hija Lucifer Ella es una bella que yo lo va a romper Después vamos pa'l mall pa' que yo te quede La chingué y la grabé Yo no paro de ver mi galería Pensando en ti todo el día Desde esa vez contigo me juzgué Mamá rico, hija Lucifer Ella es una bella que yo lo va a romper Después vamos pa'l mall pa' que yo te costé Aiza To' el music Mera, dime Javi Yacher Otro balo, dime Charles Raime Aiza Yeah Yacher Ya To' el music Oíste To' el music Ronca Tro' palo, oíste Pajo Hace acá arriba, oíste Jardine Coupe en la casa To' el music en la casa Dile a Aiza Ha, ha Ja Ja, ja, ja Ja Jardine Coupe en la casa